10 luchas totalmente extremas y así es como tan solo iniciamos con las acciones Vemos rápidamente con esos golpes, vamos a José Daniels, está tomando la ventaja Ahora sí, estamos viendo como estos hombres amenazan con volar Van a amenazar con volar inmediatamente, vamos a ver como le ponen a la patilla, lo sacan El mismo Demencia y Dark Pain han comenzado la guerra de abajo con el ántero Están listos para volar, el mismo Magro y el mismo Dark Pain inmediatamente están listos Van a volar inmediatamente por encima de todo y otra vez se han caído Ve como tan solo los acaban de tomar de los pies, los acaban de jalar como si fueran Como si fuera una película de terror Y ahí estamos viendo como lo reciben con esas patadas, se están preparando Ahora sí, viene lo bueno, José Daniels Va a volar el mismo Dark Pain inmediatamente por encima con ese tope ¡Oye, carambulas! Ve como acaba de impactar, ahora sí que tomó bastante, bastante impulso Así es como tan solo sale volando entre segunda y tercera Esto ha sido fenomenal Ha sido fenomenal lo que estamos viendo en esta lucha Vamos a ver qué va a pasar Porque hemos comenzado muy bien con este evento de HHC Y todas las personas que no se despeguen de sus pantallas De su receptor Que no se despeguen porque tendremos más lucha A través de lucha del DSL11 Tremenda Filomena que lo conecta El mismo Dark Power y Neptuno lo acaban de sentar El mismo Alex Romano Patadita contra patadita que acaba de dar Y ahí continuamos con este impacto Así es como tan solo Se acaban de tomar de las manos El impacto con esos codos Hacia el mismo Alex Romano Que anteriormente nos había confundido a muchas personas Por un instante pensamos que Que pues era el mismo Zovec pero no Creo que si hay mucha confusión por parte de esto Del mismo Magno que enfrentó a japoneses Lo trata de llevar con silla eléctrica Lo lleva con espía Con lanza Lo impacta el mismo Magno El mismo Dark Power Creo que hay mejor combinación entre el mismo Neptuno Y el mismo Dark Power Pero vamos a ver inmediatamente Como lo trata de llevar ahí hacia la lona El impacto reciamente hacia el mismo Esquinero Lo tratan de poner ahí El mismo Esquinero Y cuidadito Porque viene algo peligroso Y es el mismo Dark Power Ya ahí lo estamos viendo Como acaba de impactar Muy bien José Daniels Está tomando la misma ventaja Ahora si inicia el conto número uno Pero nada porque acaba de llegar Zovec Justo a tiempo para evitar ese conteo Aquí está comentando Junior Suarez Dice cada cuantos días Sube la lucha libre en vivo Aquí en este canal Porque aquí se suben luchas de de veras No como en otros canales Pues mira por parte de este canal Ahora si que sin falta Los lunes transmitimos Lo que se vivió a cabo En la arena Guadajara Son los sábados Vale pero Bueno a lo mejor te confundí un poquito Pero los lunes hay transmisión de lucha libre Y también los jueves Si también los jueves Y en toda la semana tenemos también De los resúmenes de diferentes arenas De Guadajara Jalisco Vamos inmediatamente Que va a suceder sobre esta lucha Y vemos como lo está tomando Mejos Daniels Ahora si que Lo está llevando hacia las mismas cuerdas Ahora si que lo levanta Lo deja caer Con este semibombazo Toma la ventaja Así es como tan solo cae Ante la humanidad de él Alex Romano Y Sopec está tomando la ventaja En esta lucha Pero bueno más Darpein acaba de llegar En compañía de Magno Acaba de llegar en compañía Del mismo Magno Y vamos a ver Que va a suceder El mismo Darpein Y está tratando De no dejar de ingresar Al mismo Sopec Hemos visto una lucha Un poquito muy rápida Por estos elementos Que ambos se conocen De Elena Roberto Paz Vamos a ver que va a suceder Trata de llevarlo ahí Tremenda J Slick Que lo lleva Tremenda patada blanca Que lo lleva Tremenda J Slick Que lo trata de llevar Esquivada Que lo pone a llevar Tremendo bloqueo Tremenda patada El mismo Darpein Está tomando la ventaja Está Luis Apagonero Con una plancha El mismo Darpein Que perdió la máscara El mismo con el cañonero Tremenda plancha Que lo culmina Ya estamos viendo Rápidamente Como el conteo Pero acuerden De ingresar justo a tiempo A Alex Romano A evitar ese conteo Lo recibo con unos raquetazos Lo lleva con ese raquetazo Vamos a ver que va a pasar Hemos visto demasiada combinación Entre esos hombres Oye lo engañaron El aire elote Lo acaban de engañar Hasta a mi me acaban de engañar Se lo están contando Así es como tan solo Le acaba de impactar Con esa Filomena Están tomando la ventaja En esta lucha Lo van a llevar De esquina a esquina De costa a costa Ahí estamos viendo Desde el ángulo panorámico Ahora si lo recibo Con ese golpe Viene Darpein Con ese lazo Ahora si Sale Con ese tacleado duramente Y viene una vez más Ahora si que tienen Pobrecito Del mismo Alex Romano Lo tienen Ahora si Golpe tras golpe Si creo que si Tras golpe tras golpe Lo trata de llevar Con ese mismo mazo Lo trata de preparar Ahí con ese esquema Más no toma la ventaja Está tratando de buscar Cuidado Con esas patadas En cascada Y ahora si Como la acaba de llevar Con esas patadas Inicia el conteo Número 1 Número 2 Nada Vemos como Está llegando Para interrumpir Este conteo Ahora si que estamos viendo Una lucha bastante rápida Una lucha En el cual Están intentando Ya acabar con esto Sin embargo Apenas estamos iniciando Con esta segunda lucha Esta noche Estamos viendo que Viene rápidamente Vemos como Acaban de impactar Al mismo tiempo Formando una X ¿Por qué no? Me vejo Daniels Veamos como Lo acaba de llevar Con esa chilenita Me vejo Daniels Al Magno Hacia el mismo Sobek Inicia el conteo Si no se paran Se puede llegar Un empate Hemos visto Que están muy cansados Sudando solo de gota Está a punto De culminar esta lucha Y aquí dice Beto Beto Te amo delirio Escando TV Dice Un saludo para mi tío Host Daniel Pero ya se ve Está bien Se veía raro Ah caray Ah caray Es en orden Se veía raro De que la transmisión Se veía mal Creo que si Ya estamos tratando De llevar la transmisión Un poquito más clara A la expectativa De cada afición Y usuario Que nos acompaña aquí Traten de suscribirse A nuestro canal de YouTube Si es la primera vez Que nos están viendo Aún hasta suscribirse A compartir A dejar su like Y recuerden que aquí En Lucha Libre Se encuentran En lo mejor De lo mejor De Guadalajara Y sus alrededores Ahí estamos viendo Cómo se están preparando Ve nomás Cómo la acaba de llevar Ahora sí Vamos a entrar En el Canayan Destroyer Sí señor Ahí viene Cómo la acaba de llevar Con esas Con esas estacas Zacatecanas Vamos a ver Zobek llega Con esas patadas En cascadas El mismo Zobek Y a Alex Romano Están aprovechando La ventaja En esta lucha Después de lo acontecido Inmediatamente Vamos a ver Qué va a pasar Lo están tratando De llevar Oye Le van a meter Ese elote Por el Ay no ¿Qué pasa? No No Ay Cuidado ¿Qué está pasando aquí? Ahora sí Vienen Las cuerdas Cómo la están llevando Con esa plancha Número uno Número dos Número tres Inmediatamente Es impresionante Lo que acabamos de ver En esta lucha Le metieron El elote Por el Por el caos Pero así han ganado Esta lucha Oye Oye Ahora sí Que estamos viendo Cómo Cómo El mismo El mismo Hay elote Zobek Zobek Y Alex Romano Se están llevando ¡Suscríbete al canal!